Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan el día de hoy en este programa Territorios Culturales. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y hoy tengo un invitado estrella para hablar precisamente de las fiestas patronales y de las festividades que además son religiosas tan importantes en las comunidades que hay y para estar el día de hoy en esta actividad pues le doy la bienvenida al periodista cultural, muy buen amigo y que además lo conocen muchísimos de ustedes por todo el trabajo cultural que ha hecho durante muchos años y también dentro de lo que es Santa Cultura, así es que bienvenido José Luis Pérez Cruz, bienvenido a este espacio. Pues muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir un poquito de lo mucho que tiene Oaxaca y creo que los espacios que se abren a la cultura siempre van a ser bienvenidos y siempre son muy valiosos. Sí, así es y hoy vamos a hablar de una festividad que se aproxima, que muchas personas esperan y que además tiene un tiempo de preparación muy grande porque en cada comunidad el llegar a la fiesta patronal realmente es toda una ceremonia, toda una preparación a veces anual y a veces más que un año por las mayordomías que se dan y para que ustedes sepan de qué estamos hablando pues vamos a dejar a nuestro invitado. Sí, así es, yo creo que las fiestas patronales nos hablan justo de lo que somos como oaxaqueños, de esa visión que tenemos y todos estos procesos surgen a partir de la evangelización, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles y nos impusieron nuevas creencias, un nuevo Dios y tuvieron que socializar las maneras de cómo hacernos creer en esta nueva fe y fue así que surge todo lo que hoy conocemos y que de alguna forma, aparte de ser muy importante las fiestas patronales y no también las fiestas que no son propiamente patronales, festejamos a muchos santos en una misma iglesia a lo largo del año, claro hay una fiesta importante o fiesta grande que es para el santo patrón o la santa patrona que se venera y pero también a partir de esos procesos de evangelización creo que han surgido muchos productos turísticos que hoy los oaxaqueños pues comercializamos en esa medida de hacerlos atractivos para que venga la gente a Oaxaca, en ese sentido pues también nos encontramos con la disyuntiva entre decir bueno nos apegamos a la tradición o nos vamos con el producto turístico como tal y dentro de estas fiestas que se viven en las iglesias a lo largo del año aquí en Oaxaca y que son muchas, podemos encontrar dos palabras que son muy familiares para los oaxaqueños que es convite y que es calenda y creo que hace falta hoy en día también encontrarnos con esta familiaridad real de estos términos para que no se pierda la raíz de cómo surgen porque hoy en día los oaxaqueños entendemos por calenda algo muy diferente a lo que a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron la oportunidad de vivir al igual que el convite entonces de repente hay que tener mucho cuidado porque esas palabras se pueden vulgarizar en un sentido de que se dé como un término o nombre a cosas muy diferentes a lo que realmente representa un convite o una calenda para una fiesta patronal aquí en Oaxaca recordemos que el convite es el anuncio del novenario que inicia en un templo cuando ya viene la fiesta de este templo o del santo que se está festejando y la calenda pues dos días antes salen para anunciar que la fiesta en dos días se estará realizando la fiesta mayor se estará realizando en un templo sí entonces hoy en día pues también los productos turísticos hacen que estos términos se confundan y la gente piensa que una calenda es para festejar cuando no es así entonces creo que tiene que haber también está esta igualdad de términos de conocerlos de analizarlos de ver qué estamos haciendo también con nuestras propias tradiciones en torno a estas fiestas bueno y aparte las fiestas patronales en un momento dado son muy diferentes a cómo se viven al interior de nuestras regiones así como las vivimos en la ciudad por ejemplo sí o en algunas poblaciones aledañas a los valles a la ciudad de Oaxaca que pertenecen a los valles centrales van cambiando la manera en cómo se celebran y aquí en la ciudad pues se ha ido diluyendo esta cultura de cómo las celebraban porque también las iglesias digamos que en al menos en lo que es la ciudad de Oaxaca en el centro histórico que son iglesias muy fuertes e importantes pues ya los vecinos se han ido a vivir a otros lados y estos lugares han quedado rodeados de restaurantes de la gente la gentrificación entonces totalmente se van perdiendo estas dinámicas que anteriormente cuando estos eran barrios habitacionales si podían pues vivirse las fiestas de otra manera si algo bien importante que estás comentando y que y que hace poco yo también lo comentaba cuidado con turistificar todas nuestras tradiciones con pensar que lo más importante es el turismo por encima de lo que las personas que habitan creen o piensan y por ejemplo en este sentido lo que cuando comentas de las calendas pues hace poco el mes de junio julio independientemente de de toda la situación de los eventos en torno a la de la getza pues también resultan los eventos de las calendas para todas las clausuras de las escuelas y de las universidades y aquí ojo porque esto se confunde se desvirtúa una idea que es cultural que es parte de una invitación para una fiesta patronal se desvirtúa y se vuelve el espacio de bebida alcohólica en la calle para jóvenes y para hacer o sea para acabar mal en un estado alcohólico y en un estado mal con un sonido de banda fuerte con ruido a veces con basura eso no son las calendas esos son pues derivaciones que han hecho comercialmente para decir mira vamos a caminar es otra forma de apropiarse también de las calles con música que creo que ahí deben regularlo también un poquito el gobierno pero no son esas calendas tradicionales para quien nos ve y de pronto como turistas llegan a la calle y ven oh viene una calenda y vienen todos los muchachos con las cervezas con con bebidas nada más y bailando no no esa es esa es una derivación que realmente no es cultural sino que es utilizar un recurso que estaba y modificarlo no pero afortunadamente hay muchos lugares sobre todo en las comunidades o comunidades cercanas como ahorita que vamos a tocar el punto de la colula que si se vive de otra manera y es esa parte de la invitación para la fiesta no y creo que hay cosas que pueden ir pueden pueden sumarse no se puede sumarse el turismo a estas festividades pero creo que si se respeta el sentido que las personas tienen sobre la pertenencia de su tradición creo que vamos por un buen camino en que vengan más personas y conozcan no pero pensar que vamos a modificar las cosas para que el turismo llegue y vea una imagen de lo que no somos pues creo que ahí es donde de pronto puede no volverse sostenible una tradición que para que una tradición sea sostenible necesita eso que la misma comunidad sea quien quien la viva quien la represente quien la organice para ellos tiene mucho sentido si creo que hoy en día es necesario que las mismas instituciones culturales los mismos historiadores los gestores culturales se preocupen por nuevamente reeducarnos como oaxaqueños y acercarnos a lo que realmente representan al menos estos dos términos que se ocupan tanto que se ocupan para cualquier cosa para volvernos a reeducar y redimensionar pues todo lo que estamos haciendo es muy fácil hoy en día a través de la comercialización de los productos turísticos pues cometer muchas salvajadas para así decirlo con la tradición sí pero si es necesario remarcarlo porque te digo son nuevas generaciones de oaxaqueños que están entendiendo o sintiéndose orgullosos de algo que no es real y también estamos viendo como no me gusta la palabra pero como estamos prostituyendo nuestra cultura porque a lo mejor para el que viene de fuera se le hace muy curioso ver cómo baila la china con una canasta sin saber que esa china anteriormente pues era una promesa de fe la que la movía a salir a la calle y que aún hoy en día dentro de la religión católica habrá muchas mujeres que pidan favores a su santo o a dios y que caminen y bailen con una canasta en su pueblo entonces vamos pervirtiendo esos símbolos y se vuelven bufones para fiestas de gente que no es de oaxaca si pensamos que eso nos hace mejores o que de eso podemos sentirnos muy orgullosos y está bien podemos compartir lo que somos pero creo que si hay que fijarnos hacia donde nos estamos yendo y lo que los nuevos oaxaqueños están entendiendo a partir de lo que está sucediendo hoy en día con su cultura creo que eso es algo muy importante y sin duda si usted quiere conocer una verdadera fiesta tradicional o patronal entre más lejos vaya usted de la capital del estado más genuina va a encontrar esta fiesta y con toda la generosidad y con cosas que nos sorprenden a nosotros a veces como oaxaqueños también particular cuando voy a talea de castro a la sierra norte a vivir una fiesta del dulce nombre de jesús en el mes de enero pues se encuentra uno con otras maneras de vivir de vivir la fiesta en oaxaca y de demostración de fe de cómo la comunidad convive a partir de una celebración cómo se organiza la misma comunidad para darle de comer a las bandas que van de visita para dar de darle de comer a los invitados entonces son sistemas muy muy este nobles y sistemas de los cuales nos sentimos muy orgullosos no independientemente que hayamos nacido o no en esas en esa tierra como es en el caso de la sierra norte y así en todas las regiones se repite esa dinámica pero si es importante reconocer la raíz de las cosas sí sí definitivamente creo que ahí es donde vamos a ahí es donde vamos a entrar ahorita a una fiesta muy bonita muy interesante en una comunidad muy cercana a la ciudad pero muy cercana a la ciudad pero también muy cercana a muchas otras comunidades que están alrededor y que viven de otra manera se vive de otra manera no está muy cercana estamos hablando de tlacolula que está muy cerquita unos 45 minutos del centro de la ciudad que en próximos días ahora a finales más o menos de agosto va a ser su fiesta patronal es el 15 propiamente el 15 de agosto cuando se celebra la virgen de la asunción de maría el templo precisamente de tlacolula de matamoros está dedicado a la vocación de la asunción de maría que está en el altar principal y en este templo lo contradictorio un poquito es que si es muy grande esta fiesta es muy bonita pero sin embargo en la capilla de los mártires que está anexa a este templo se encuentra la imagen del señor de tlacolula cuya la devoción pues tiene un carácter fundamental para todos los pueblos no solamente del valle de tlacolula sino de los valles centrales e incluso de otras regiones que vienen a verlo por el carácter de devoción que ejerce la fe que hay hacia esa imagen y la fiesta del señor de tlacolula que se realiza en el mes de octubre tiene más fuerza que la misma fiesta de la virgen de la asunción sin embargo pues hay diferentes celebraciones a las cuales podemos acudir como viene siendo pues el novenario hay conciertos en estos días también en la calenda dos días antes de la fiesta y todo lo que conlleva a que la comunidad se integre a partir no solamente de la fe sino también de la comida de la danza de la música y de esta pues solidaridad que puede haber alrededor de los pueblos que se unen a esta fiesta y que también se torna de un carácter yo creo que más especial porque esta comunidad los domingos tiene un mercado muy antiguo que ha sido un punto esencial para mover muchas mercancías que vienen de todas partes de del estado y que en tiempos pasados recordamos que también tlacolula fue un punto importante para la venta de productos de importación y este que era clásico que íbamos al día de plaza no solamente a comprar el marquesote o el pan de cazuela sino también íbamos a la casa de la conocida o de la comadre que traía grabadoras que traía televisiones relojes o en navidad series por eso le llamaron mucho tiempo tokio lula así es sí ya hace muchos años y en este mercado pues podemos ver cómo convergen y convivimos todos de una manera muy gozosa a través de un corredor de carnes asadas y a través de un corredor de barbacoa a través de muchos puestos que hay que me sorprenden no que venden los mandiles que usan las personas que habitan este valle de tlacolula pero también de otras partes que gustan comprar las mascadas este los rebozos de santa maría que también hay una serie de no sé como de ocho o seis puestos dedicados a estos rebozos que ni siquiera en la ciudad de oaxaca podemos encontrar esa variedad y colorido de los rebozos de santa maría que se expenden en este mercado de tlacolula ver los tendajones antiguos donde te puedes ir a tomar una mezcala o mostrador o una cerveza y sentarte en el piso tal vez en el atrio de este templo y disfrutar de tu tlayuda con tu tazajo asado sin que nadie te diga nada sí cosas que ya no puedes hacer aquí en la ciudad y que antiguamente también lo hacía si la gente a mí me tocó hacerlo aquí en la ciudad de oaxaca cuando llega un niño con mi abuela a comer tazajo afuera del mercado pero no en un comedor sino en la calle sí sí y algo que es bonito vivir en el mercado tlacolula es el que muchas de las personas que llegan a vender también son a los que les llamamos a veces los propios no sea personas que tienen la producción de de algo en su casa tienen por ejemplo ahorita que está mucho en producción el aguacate criollo el aguacate de cáscara negra o verde que es delicioso este pues las personas lo tienen sembrado en su patio y ellos llegan y lo venden y son productos que no tienen pesticidas son productos naturales son productos que vamos lo comentábamos ahorita fuera del aire que si usted se va al mercado de carnes de tlacolula la carne sabe distinta y sabe distinta porque pues esos toros esas reces pues comen pasto se alimentan de otra manera no son animales estresados que viven solamente o que nacen solamente para para llegar al matadero y producir carne sino que se vive de otra manera entonces los sabores también cambian y algo muy bonito es que las personas que ya se conocen que son de las comunidades cercanas ellas llegan y de pronto si siguen practicando el trueque si dicen oye yo traigo esto cambiamos y van haciendo sus cambios y van haciendo su trueque y algunas personas incluso que tienen que quieren tener algún huerto de traspatio o algo pues compran estos productos que son naturales y pues esas son las semillas que de pronto se llevan para sus huertos de traspatio y creo que algo muy importante es que nosotros tenemos muy cercano a la ciudad la posibilidad de consumir localmente alimentos saludables no y dejarnos un poquito de todo lo que es el mercado y la comercialización y ayudar a la economía interna del estado de las comunidades y vivir esos espacios de verdad yo este domingo que pasó estuve ahí en tlacolula y llegar al mercado es llegar a llenarse de sabores sólo con ver o sea es que la caña los nánchez todo todo no y eso creo que da un espacio de convivencia familiar distinto a irnos a hacer las compras al súper o a una tienda departamental no sí sobre todo el disfrute que puede uno tener al conocer la estructura de un mercado como el de tlacolula y pasar por un área donde venden inmuebles donde venden este los molcajetes verdad las chismoleras los metates pasar por el área de ropa de los huaraches hay un área donde venden también encuentro uno el pulque y el tepache el área donde venden las las flores también las macetas y hay un área también para comprar los productos dedicados específicamente para preparar el chocolate y encuentran el cacao la canela si es un mercado muy diverso muy rico y que a pesar de la cercanía con la ciudad no se ha pervertido tanto como otros mercados sigue teniendo yo creo un sentido propiamente comercial y comercial para los habitantes de esa zona y no tanto para agradar al turismo como si llega a pasar con los mercados de del centro de aquí de la ciudad y que es normal no es que sea malo es una evolución que es necesaria la cultura es viva pero en el mercado de tlacolula afortunadamente creo que se mantiene y es un mercado muy gozoso y muy vibrante pero además la misma comunidad es realmente rica en muchas cosas en el disfrute que pueden encontrar de la diversidad de productos no solamente dentro del mercado sino desde la carretera hasta el mercado es un corredor comercial donde uno puede encontrar absolutamente de todo y saber que dentro del mismo templo hay una capilla como la de los mártires una capilla preciosa y también dentro de la misma iglesia hay un órgano histórico que también fue entregado a la comunidad y que la comunidad cuando se restauró este órgano pues abrazó el proyecto como suyo entonces no solamente se comprometió a hacer quermeses a organizar lo que fuera necesario para recabar fondos porque ellos aportaron aportaron sino también se comprometieron a que se iban a preparar varios jóvenes alrededor de 5 jóvenes que iban a aprender a tocar el órgano porque saben que es importante que de nada sirve que se restaure un órgano si no se toca entonces toda la inversión millonaria pues se viene abajo porque si algo se deja de usar pues se vuelve nido de cucarachas, de palomas, de ratas y se destruye, entonces se comprometieron ellos y pues todos los domingos se acompaña a la misa si no me equivoco a la misa de 12 para integrarse a la liturgia este órgano independientemente de todos los conciertos que ofrece de manera periódica a través del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca y aprovechando que tenemos aquí con nosotros a alguien muy conocedor sobre sobre esto de los órganos de los templos pues bueno no solamente en Tlacolulestán sino también en otros puntos si a usted le gusta este tipo de música va a poder escuchar Así es, bueno fíjate que dentro de las actividades que realiza el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca es precisamente no solamente buscar la conservación y la restauración de estos instrumentos antiguos sino también que se hagan conciertos de manera periódica claro en aquellos que están en activo, que están funcionando en el Estado de Oaxaca pues tenemos y sobre todo aquí cerca de la ciudad y en la misma ciudad tenemos varios instrumentos que están funcionando uno de ellos es precisamente el que acabamos de mencionar que es el que está al interior del Templo de Santa María de la Asunción Tlacolula otro más en San Jerónimo Tlacochahuaya también en esta parte del Valle de Tlacolula pero ya propiamente en la ciudad de Oaxaca tenemos uno en el Templo de San Matías Jalatlac y el otro más está en la Iglesia de la Catedral Metropolitana aquí de la ciudad de Oaxaca y también en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad hay otro instrumento más y todos ellos pues se caracterizan por ser instrumentos que fueron hechos aquí en Oaxaca no fueron instrumentos que hayan traído de Puebla o de México o de España sino había organeros que se dedicaban exprofeso a fabricar este tipo de instrumentos familias de organeros, familias de organistas que también se dedicaban a tocarlos y periódicamente el instituto está organizando estos conciertos acaba de pasar uno recientemente en la Basílica de la Soledad donde se celebró que una pieza que había estado por 20 años fuera de Oaxaca regresó, se reincorporó al templo, no al órgano pero regresó por fin a casa por así decirlo y estos órganos pues tienen repertorios muy específicos que son nutridos por compositores españoles, alemanes, italianos sin embargo la maestra Cecilia Winter quien es la directora del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca se ha preocupado por hacer un proceso que para mí es como de evangelización de acercar a los oaxaqueños a que escuchen los conciertos en los órganos oaxaqueños porque casi la mayoría de la gente que va a estos conciertos siempre han sido extranjeros entonces dijo la maestra de qué manera acercamos al público oaxaqueño pues vamos a llevar a estos instrumentos la música regional oaxaqueña entonces desde hace varios años decidió realizar adaptaciones a los órganos históricos bueno adaptaciones musicales, arreglos para poderse ejecutar e interpretar en este tipo de órganos entonces hoy en día es uno de los conciertos más solicitados para la maestra la gente quiere escuchar los zones y jarabes de Betaza, el jarabe Mige, la sandunga, la martiriana martiniana, el jarabe del valle, nuestro himno Dios nunca muere hace un recorrido por todas las regiones de Oaxaca y se suma para que haya la gente sobre todo oaxaqueños que vayan a escucharlos y cuando se hacen estos conciertos sea en la catedral, sea en la soledad, sea en Jalatlaco, en Tlacolula, en Tlacochahuaya Yanhuatlán, Tlaciacó, siempre los templos se llenan y ya se empieza a acercar la gente a conocer esta música y se van sumando más personas que llegan a los conciertos de música en general no solamente oaxaqueña y creo que ha sido un logro del instituto y un logro de la maestra Cecilia Winter y también algo muy interesante que la maestra Cecilia ha impulsado es esa capacitación para que jóvenes locales sean quienes puedan operar también y puedan tocar con asesoría o sea obviamente trabajan a través de becas pero eso también le abre un horizonte de posibilidad a esos jóvenes eso le da otro valor a la comunidad porque ellos mismos están formando a las personas que van a ejecutar y que van a interpretar estas obras en los órganos y yo leía algo sobre algunos jóvenes por ejemplo de Tamazulapan que estuvieron participando durante un buen tiempo en la capacitación para estar también participando aquí en Yanhuatlán y todo esto y esa es una manera de generar un sentido de pertenencia de que ese órgano ya no nada más es un instrumento para uso litúrgico sino que además es un instrumento que se vuelve propio de la comunidad y lo adoptan en Jalatlaco tuve la oportunidad de conocer nos contaron ahí todas las anécdotas y las peripecias y todo lo que hicieron también para aportar porque para que la comunidad lo tenga también ellos aportaron, ellos ahorraron y de esa manera pues también generan un sentido de pertenencia porque dicen bueno, pusimos nuestro granito de arena vamos a cuidarlos, vamos a promoverlo ellos están muy orgullosos de que los domingos en la misa de las 11 llegan y tocan el órgano y mucha gente pues es convocada a través de esto y sobre todo como dices, personas locales porque a veces quienes estamos aquí nos perdemos las grandes maravillas y las grandes cosas que hay en la cultura y en las comunidades muy cercanas a donde estamos estamos a veces encerrados en la tecnología, en el cine, en cosas que no son nuestras que estamos exportando, importando más bien basura porque no es cultura y dejamos de reconocer lo nuestro entonces esta es una labor muy grande que hace el instituto y que yo la reconozco también a la maestra Cecilia Winter y de verdad que bueno, que bueno que hicimos este espacio espero que a todas las personas que hoy estuvieron en este programa pues que bueno que estén contentos porque pues invitamos aquí a nuestro amigo José Luis y que además no va a ser la única vez que te vamos a invitar pues muchas gracias por la invitación y ojalá que pues la gente revalore todo lo que tenemos Oaxaca es más que un espectáculo llamado de la Gexar Oaxaca tiene muchísimas tradiciones, muchísimos monumentos históricos tiene estos órganos fascinantes y tiene mucho en comida, tiene mucho en costumbres familiares en cada uno de los barrios de cada una de las poblaciones pareciera que estamos en lugares diferentes hay que mirar hacia adentro yo creo que nos hace falta ese compromiso como oaxaqueños de revalorarnos como familia de escuchar a nuestros abuelos, a nuestros padres y encontrar ahí el verdadero Oaxaca más allá de un espectáculo más allá de julio porque pareciera que el orgullo de ser oaxaqueño nada más nos dura el mes de julio y después volvemos nuevamente a ser lo que somos y nos sentimos muy orgullosos de nuestras poblaciones de nuestras gentes que vienen de otros lugares de las etnias oaxaqueñas pero en la vida cotidiana parece que esto no tiene una congruencia a veces no nos portamos de la manera más adecuada cuando alguien nos habla en su lengua madre y queremos a fuerza que hable español por ejemplo sí, 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 definitivamente Oaxaca, para quienes nos escuchan más allá de este territorio, de este estado pues Oaxaca a lo mejor lo han conocido a través de la guelaguetza pero ese es solamente un momento cultural de Oaxaca y que bueno, hay cosas que mejorar hay cosas que debatir en cuanto a esa festividad y todo lo que surge en torno hay un sentido distinto usted que viene, vive de una manera las cosas quienes habitamos aquí vivimos de otra manera esos momentos de alguna manera no estamos de acuerdo en algunas cosas que están sucediendo en torno a la fiesta pero Oaxaca es mucho más que la guelaguetza o sea, la guelaguetza es un evento que para muchas personas que vienen y bailan tiene un sentido para muchas personas que traen en esa época todo lo que producen en el año y vienen y ofrecen cerámica y ofrecen textiles tiene otro sentido pero creo que algo que hay que decirlo y hay que marcarlo es que no podemos seguir turistificando nuestra guelaguetza y vendiéndola en paquetes especiales ya todo incluido te incluyo el vuelo de avión te incluyo el hotel la alimentación y te incluyo la guelaguetza pero no sabes cuánto te está costando venir a la guelaguetza es imposible que un boleto de entrada a la guelaguetza cueste mil dólares o más de mil dólares es imposible porque ese no es su precio y eso hace que se pierda el sentido decimos que es una de las máximas fiestas raciales de América Latina entonces hay que mantenerla así yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien y hay cosas que hay que mejorar y pues esa es la tarea que le dejamos a quienes nos escuchan del otro lado y que a lo mejor son parte de gobierno de verdad no es crítica es una aportación para que una tradición se vuelva sostenible necesita también respetar a la comunidad necesita respetar el sentido cultural de ese momento y no nada más verlo en función de dinero porque el dinero no es no te genera la sostenibilidad el dinero es un recurso pero para que una tradición sea sostenible necesita necesita por un lado garantizar la cuestión económica pero por otro la cuestión cultural y por otro también la cuestión ecológica y el respeto al entorno entonces ahí les dejamos de tarea y nosotros seguiremos aquí nuevamente en otro programa en territorios culturales por regeneración.com.mx muchas gracias gracias por la invitación